Hola, buenas, y bienvenidos nuevamente a tu cápsula informativa. Hoy por fin tenemos la revelación de lo que sería ese test secreto que estuvo promocionando Nintendo hace ya una semana, que por fin se tiene conocimiento de lo que es, y bueno, no puedo colocar imágenes, ya que Nintendo está tumbando todo aquel que coloque imágenes acerca de ese nuevo proyecto. Pero bueno, por Twitter ya se ha visto con facilidad en lo que trata. Por lo que se pudo observar en una pequeña captura, el objetivo del juego dentro de este programa es colaborar en un torno expansivo, donde los jugadores trabajarán juntos para desarrollar un planeta utilizando creatividad y recursos. Es un Minecraft, básicamente como si fuera un Minecraft con Roblox y Stardew Valley. El Playtest Program de Nintendo Switch Online, básicamente era un test para un nuevo MMO que estaría desarrollando Nintendo, que promete revolucionar la experiencia de videojuego en línea de esta plataforma, de la Nintendo Switch. Y bueno, lo que podría ser la Nintendo Switch 2. Esto lleva meses siendo objeto de especulación, ya que desde hace mucho tiempo Nintendo está buscando algo nuevo que hacer con respecto al Switch Online, ya que ellos claramente no estaban muy conformes con lo que ya estaban y por eso estaban trabajando ya en algo importante para esto. Y bueno, ya podemos ver como los primeros esbozos de lo que sería este programa o videojuego, ya que va a ser un multijugador más igual línea. Y bueno, dentro de este programa o este videojuego, básicamente es como si fuera un Minecraft de Nintendo o Stardew Valley, por así decirlo, donde los jugadores van a trabajar juntos para desarrollar su creatividad y explorar planetas. Los jugadores deberán recibir herramientas especiales, conocidas como balizas, para purificar y desarrollar la tierra alrededor. Bueno, esta es como la herramienta fundamental del juego, ya que con esto te permite hacer muchas cosas en tu entorno. Podría ser así como el ecosistema personal que te pertenece. Con esto lo puedes desarrollar. Esta herramienta tiene una peculiaridad ya que, bueno, con ella vas a poder desarrollar habilidades curativas que te permiten purificar y desarrollar la tierra alrededor. Las balizas, bueno, juegan un papel crucial en la dinámica del juego, porque es una herramienta totalmente fundamental para el mismo. El juego incluye un sistema también de interacción, por lo que se pudo apreciar, lo cual vendría siendo como ese factor social que le hace falta actualmente a la Nintendo Switch, ¿no? Por así decirlo, su propio Discord adentro del videojuego. Lo cual, bueno, con esto te permite poder ponerte de acuerdo con tus compañeros, colaborar entre sí, desarrollar en proyectos planetarios y formar un equipo para explorar y seguir haciendo las actividades del juego. La baliza es importante porque, bueno, con ello tú vas a poder crear tu propio ecosistema y tu propio lugar, por así decirlo, tu propia casa. Y, bueno, la base fundamental de esta herramienta es que, bueno, tienes que colocarla por lo que se ve en lo más alto posible, y esto te va a permitir poder trabajar en esa área, ningún otro jugador externo va a poder trabajar en ella, o sea, tú vas a poderte visitar, vas a poder ver lo que has hecho, pero no va a tener el permiso para poder editar. Si hay lugares donde los vas a poder hacer, son como zonas comunes, pero en donde está tu baliza, no, ese lugar es tuyo, y ahí tú vas a poder modificarlo según a tu conveniencia. Eso es bueno porque así permite a que vayas a menos troles y gente que te quiera dañar el progreso de lo que has realizado. También, bueno, Nintendo, por lo que se está viendo en las capturas y lo que he podido recopilar de información, es que, bueno, van a haber sistemas para que no hayan tantos troles, para que tú puedas denunciar a algún jugador que se esté comportando mal, que esté dañando la experiencia de juego, y, bueno, esto está bien, o sea, la verdad que es algo que pasa en los videojuegos en línea, así que está bien que lo coloquen como un aditivo, más allá de proteger la experiencia de juego de otros jugadores. Pero, bueno, espero que tampoco se utilice para hacer troleo y hacer demandas falsas hacia otros y que Nintendo se ponga a bañar a todo el mundo sin razón. Espero que se utilice bien o que esté bien realizado este sistema. Profundizando más en este campo, bueno, lo que pude leer es que la baliza servía como un espacio seguro para guardar objetos valiosos. El juego contempla que los jugadores solo podrán editar y mover objetos dentro de su propia zona, dentro de las balizas, creando así un entorno seguro para proteger sus construcciones e ítems valiosos. Fuera de estas zonas, como había mencionado, existe la posibilidad de interactuar en áreas públicas, donde cualquiera podría trabajar y modificar, pero esto suena bastante a lo que vendría siendo un Minecraft, el Minecraft de Nintendo. Y bueno, es la base fundamental del desarrollo del mismo de este juego. Es muy inspirado en Minecraft y tal vez en Stardew Valley. Otra de las cosas que se pueden observar es que cada vez que los jugadores avancen, estos ganarán puntos para progresar en el videojuego. Los jugadores van a poder acumular puntos utilizando la luz de un faro, me imagino que de las balizas, tal vez. Y estos puntos serían esenciales para aumentar el nivel de desarrollo, me imagino la expansión del mismo universo. Además, hay un sistema de puntos de conexión que aumenta la interacción de jugadores, permitiendo a los participantes mejorar su nivel de conexión entre ellos, poder acceder a divertidos elementos y cosas que tengan que ver con la comunidad. Otra característica del videojuego es que los jugadores deben respaldarse entre sí para demostrar que son buenos participantes y son buenos compañeros, lo cual les ayudará a conseguir más recursos. Esto podría también establecer una mejor comunicación entre los jugadores, colaborar en sus asentamientos y en la creación de más entornos seguros donde puedan proteger sus construcciones. Sería como un sistema de posicionamiento de desarrollo, un DPS, como se conoce. El sistema de posicionamiento permite a los jugadores ver una amplia gama de detalles, incluido el estado de desarrollo del planeta. Esto sería bastante interesante verlo en vivo, como se va desarrollando el planeta. Esto, la verdad que al principio se va a ver un poco raro, me imagino que muchas islas por ahí, pero luego con el tiempo se va a ver bastante bueno y entretenido todas esas construcciones y el universo que se va a crear en torno a esto. El juego te va a dotar de sistemas y habilidades especiales para poder monitorear el progreso y el progreso de otros usuarios adentro del mundo. Además, incluye como funciones de informes, también como para ver el tema de los comportamientos inapropiados, como ya bien les había mencionado, que bueno, es crucial obviamente en este tipo de videojuegos para poder tener un entorno más agradable. También parece que ofrece un sistema de teletransporte en caso de que la baliza se te pueda perder, lo cual tú vas a ir directamente hacia ella facilitando la retención de información adentro del juego. Aquí entra una característica importante que es el almacenamiento de datos en la nube. Los datos del juego se guardan automáticamente en la nube, no se guarda nada en la Nintendo Switch. Y así que, bueno, eso te permite poder cerrar tu juego sin problema, así no vas a poder perder ninguna información, va a estar todo ahí. Ojalá que, bueno, Nintendo haya trabajado bastante en esto para que no haya ningún tipo de problemas. La implementación de datos en la nube va a ofrecer flexibilidad y continuidad en la experiencia de juego, porque esto va a facilitarlo mucho que puedas abrirlo en otra consola. Bueno, si es que pueden permitir esto, sería bastante agradable que tú puedas a lo mejor pasar de tu Switch OLED a una Switch Lite. Esto sería bueno, es una mera especulación, pero si así sería bastante bueno. Sin embargo, bueno, Nintendo estuvo informando que como es un periodo de prueba, existe la posibilidad de que estos datos, de las cosas que se hayan construido en este periodo de test, se puedan perder. Así que, bueno, igual cuando se abra para todo el mundo, ya, y si no va a haber ningún tipo de problema, esperemos. Pero por periodo de test, puede que se vayan a perder algunas cosas. Así que, bueno, me imagino que por eso Nintendo está haciendo este test más cerrado, con 10.000 jugadores por sector. Me imagino que para poner en bajo estrés el mismo servidor y ver qué pasa. Y, bueno, y han dado caso a trabajar en ello si ocurre algo malo. Y, bueno, como bien se tenía esperado, no han pasado 24 horas y el videojuego ya se ha filtrado casi por completo. Y este mismo fue datamineado y mucha información ya se consigue en la red social Blue Sky. El juego tiene un nombre clave conocido como Rockstock y probablemente esté desarrollado por EPD4, utilizando el código de red NPLN. Y, bueno, no tan solo eso, sino que parece que el videojuego tiene adentro minijuegos, ítems para comprar, un creador de personajes y probablemente tendrá un enfoque PvP. Bueno, eso quiere decir que esos personajes que estamos viendo son unos placeholders, son unos personajes que no van a ser los finales. Menos mal, porque se ven bastante raros. Parecen unos The Fall Guys. Son un poco feos a mi parecer. Y, bueno, parece que el juego te va a estar mandando una encuesta diaria y preguntas a final del día sobre mí. Imagino que te ha parecido. Y, bueno, lo mejor de todo es que se pudo filtrar la banda sonora del videojuego, aunque yo lo pude escuchar y me recordó un poco a Splatoon en algunas canciones. Y también lo puedes encontrar, ese soundtrack, en un Google Drive. Yo lo estuve escuchando y parece bastante bueno. Así que, para concluir, este playtest de Nintendo promete ser una experiencia única y, bueno, revolucionaria. Es la primera vez que Nintendo hace algo así. Combinando con la creatividad de los jugadores y la cooperación en un entorno masivo y expansivo. La verdad que esto me gustó bastante. Creo que es incluso mejor que la consola virtual de Nintendo GameCube. Me agrada bastante este tipo de experiencias, ya que, bueno, Nintendo había mencionado que querían trabajar en el Nintendo Switch Online. Y, bueno, aquí está uno de los primeros pasos. La verdad que me anoto perfectamente en este tipo de juegos. Ya que, bueno, intensifica mucho lo que es el valor de la comunidad. Y, bueno, yo creo que va a ser un total éxito. También esto depende de, bueno, que los jugadores se puedan adaptar a las nuevas mecánicas y que sigan ofreciendo un feedback bastante bueno para que el juego pueda seguir progresando. Yo creo que va a valer la pena. Creo que todos se puedan anotar y jugarlo, porque creo que es un nuevo paso para Nintendo en lo que tiene que ver con el desarrollo de su comunidad online. Así que, bueno, yo me despido. Esto ha sido La Cápsula Informativa. Deja tu like y comenta. Y suscríbete para más contenido como este. Saludos.